A todos los episodios de esta noche, saludita, la verdad es mi gente Si me siento, con toda la vida, y hoy se asombró Que siempre es usted, que da memoria, recuerda mi amor Que me sigue esperando volante, siempre estaré pobre Que vengo hasta el palacio, volviste, muchos sentidos Por tu amor, ni tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte, con toda mi vida, con palabras de rey Mi fortuna, la puse en tus manos, y con ella te fuiste Y un rey pobre, dejaste con ganas de despertar Por el pobre, llorando la noche, verás por las calles, sufriendo de amor De sus ojos, creando un retrato, sin decirle a nadie, cuál es su amor Si se caen las calles más altas, por eso me empobro, por amor Y cuándo te estoy queriendo, chiquitita No compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte, con toda mi vida, con palabras de rey Mi fortuna, mi fortuna, la puse en tus manos, y con ella te fuiste Y un rey pobreza, y un rey pobreza, dejaste con ganas de despertar Un rey pobre, llorando la noche, verás por las calles, sufriendo de amor Y sus ojos, mirando un retrato, sin decirle a nadie, cuál es su amor Si se caen las calles más altas, por eso me empobro, por amor Y cuándo te estoy queriendo, chiquitita